Bueno, yo creo que es importante que hay que separar un poco los lugares o los niveles de consumo y de precio. Para mí es muy diferente en el mercado, es muy distinto lo que se vende, digamos, en la entrada, en la caja de vino con respecto a vinos que se venden en vinoteca, en restaurant, en botellados. Hay un nivel de calidad muy diferente, hay una forma de vender y de contar el vino muy distinta. Básicamente una vinoteca, un restaurante, le va a vender el vino a un consumidor, le va a explicar el vino. Hay gente capacitada, hay sommelier que van a ayudar a esa venta de vino y por eso esos vinos están creciendo. Lo que está cayendo es el vino de entrada. Y yo creo que también en el vino de entrada uno de los problemas es que todas las bebidas se han tecnificado y el vino no. El vino, los vinos de entrada no han tenido tanta tecnificación y no lo han tenido tampoco en el viñedo. Digamos, todavía existen muchos viñedos de uvas que no tienen la calidad. Y bueno, eso obviamente el consumidor lo entiende, no es tonto. Entonces, cuando tiene que elegir una bebida, elige bebidas que son sabrosas y que tienen calidad. Estados Unidos, nuestro principal comprador de Malbec, hoy tiene algunos vaivenes con respecto justamente al Malbec argentino. ¿Qué es lo que te cuentan y lo que estás viendo allá en Estados Unidos? Bueno, básicamente son estadísticas. Las estadísticas muestran que el consumo de vino argentino está en una meseta o comenzando a decaer. Y yo creo que el que está tomando ese lugar mucho son los vinos españoles. Y sobre todo en la base, digamos, los vinos que se venden abajo de los 10 dólares. Ahí es donde está cayendo. Y creo que, bueno, lo que pasa es que España también tiene mucho vino. Ha aumentado mucho la calidad y se está posicionando muy bien en ese nivel de precio. Argentina tiene un buen nivel de vinos que podrían estar compitiendo en esa franja, en la de los 10 dólares. ¿Por qué España le compite? ¿Porque tiene más promoción del vino español? ¿Porque están haciendo mejores productos? ¿O porque arrasan en el mercado? Sobre todo estamos hablando de abajo de los 10 dólares. Digamos, de 8 dólares para abajo. Y creo que uno de los problemas es que Argentina se tuvo que retirar de ese mercado. Gran parte de la gente se retiró porque con el dólar cuando estaba en bajo precio no era factible elaborar esos vinos. Y retirarse de un mercado no es que se vuelva al otro día al mercado. Porque inclusive al retirarse, el mismo comprador, cuando le nombrás que querés volver, te dicen, bueno, yo ya invertí y vos te fuiste. ¿Por qué voy a volver a invertir en armar algo nuevo? Entonces no lo veo tan sencillo comenzar y entrar. España siempre ha tenido mucho volumen de vino que no ha tenido buena comercialización. Entonces ahora que han mejorado mucho la calidad, empiezan a comercializar y Estados Unidos es uno de los países, bueno, es el país mayor consumidor en volumen de vinos en el mundo. El que más vino importado tiene.